Buena noticia, el pasado es el fin de semana de Día de la Madre con menos muertes violentas desde hace 15 años. Efectos del aguacero, las fuertes lluvias dejaron como resultado varias edificaciones afectadas, entre ellas la clínica Subida. Le llegó sufragio, presuntamente por implementar nuevas normas de disciplina en un colegio, al rector le llegó. Una amenaza de muerte. Avanza el corredor verde. Se iniciaron las obras del segundo tramo del proyecto y con ella los cierres viales. Según la administración municipal, en cinco meses estarán listas. Reina y afiche. Una egresada de la Universidad Autónoma de Occidente fue nombrada reina de Cali y el afiche de la feria lo diseñó un palmirano. Bien deportes, falta trabajo. El técnico Hernán Torres reconoció que hay mucho por mejorar en América. Luego de su triunfo ante Real Cartagena. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.